Cantidad de enfermos, son las plagas que están en la Biblia. Y van a venir más. Y van a seguir viniendo más. Y los hombres se van a seguir corrompiendo más. Ahí está el problema. Y a varones para allá. Y mujeres para acá. Desde allá. Desde allá comienzo. Los que están por allá, por allá. Por allá vaya, por allá. De frente, de frente. No se tuerzan. Vamos ahora, si a tus ojos. ¿Usted es la señora que entró ahora o no? No, no. Parece que la señora no es. La señora parece que es la que entró a hablar de. Que un miembro de esta iglesia, aleluya, gloria a Dios. Abandona a la esposa y se va con otra. Eso no se permite acá. Que lo haga, lo puede hacer. Porque yo le dejo libre al bedrío. Y nosotros también. Ya. Pero le advertimos. No se junten con esa persona. Porque le dicen, no te juntes con esos. Con los adultos, los fornicarios. No te juntes. Ni aún comas con ellos. Para que no te contamines. Y a su nombre. Vamos ahora.